aquí van a ver un grupo de deportistas, de jóvenes deportistas y la idea es contar los pases que se van a dar los jugadores que tienen la camiseta blanca, cuántos pases se van a dar entre ellos, eso es lo que vamos a hacer, vamos a contar los pases que se da el equipo de la camiseta blanca no, 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 no. Que se confundía al comienzo, al comienzo fue que bueno, pregunta, listo, muy concentrado en esa parte, ¿ustedes vieron a un oso pasar por ahí? ¿Un eso? Un animal. ¿Cómo está concentrado en el padre? ¿Vieron a un oso? ¿Por qué no vimos en ese lado? ¿Por qué? ¿Cómo va a decir un oso? ¿Un oso va a pasar por ahí? Dios mío. ¿Cómo un oso va a pasar por ese lado? Vamos acá. El mismo video, pero vamos a mirar el oso. A ver si es un oso. A ver si es un oso. ¿Eso está con el chaco? ¿Qué? ¿Eso está con el chaco? ¿Ema? ¿Ema? ¿Ema te da mi bebé? ¿Eso está con el chaco? ¿Eso está con el chaco? ¿Sí? ¿Este ahí? ¿No me he visto el oso? ¿No me he visto el oso? ¿No lo veo? ¿Yo no vi el oso? ¿El negro? Vaya el Poder, Mano, de entre sides Esto es el golerillo Lo beso Si, es una persona Estaba mirando al exterior Oye, como es la вся ... con el ojo ¿no? Bueno Sac Claros Es lo que tiene que ver los ojos QueSTIT giustin Es lo que tiene que ver los ojos ¿Usted no veía un oso? No, 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 no. No, 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 no. No, todavía no ha salido. Ahí, ahí. ¡Vaya! Estaba ahí. Lo puso de frente, pues ahí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Para. Bueno, entonces, este ejercicio que nos da a entender, este ejercicio nos da a entender a nosotros es que cuando se nos ofrece una atención sobre algo, regularmente nos olvidamos de muchos aspectos, de muchas cosas. Una de las metas de la parte emotiva, porque estamos emocionados, porque yo el video o algo nos induce. Vamos a contar los pases que da el equipo que está hablando. Entonces, nuestro cerebro emotivamente se concentra en esa parte y olvida de otros aspectos. Vamos a mirar que como las decisiones con la televisión hacen lo mismo con nosotros. Decir, que nosotros nos concentramos, nos desviamos mucho de esta forma de definir que es entretenimiento y que es diversión. Nos desviamos mucho tanto de las cosas que olvidamos totalmente nuestro ruido. Y nos metemos allá. Eso es un trabajo. La televisión, esos son expertos en distintas ramas que trabajan en el mundo de la televisión. para un propósito fuerte. La televisión es una herramienta fuerte del sionismo y de cualquier tipo de estado, tipo de gobierno, tipo de empresa. Esa es una de las funciones. es una de las funciones. Después vamos sobre esa charlita ahí, a ver cómo es que es la concentración. Pero, ahí tenemos ese tipo de de ejemplo frente a lo que es la concentración ola la la programación que nos dan. De cierto modo hubo una programación aquí. Estoy seguro que si yo digo vamos a contar los pasos y vamos a ver si hay un oso, lo vemos. Si emanamos los dos tipos de cosas. Si, pero el problema me pregunté, ¿alguien vio un oso? No, oso no. El problema me dice, contemos los pasos y miremos el oso. Y puede ser que, yo no vi el oso, yo si lo vi. La programación en la televisión está inclinada hacia eso, a que veamos lo que ellos quieren que veamos. Y que digamos lo que ellos quieren que veamos. Entonces, esa es la parte que estamos trabajando. Ok. Bueno, entonces ya tenemos, a mí me gusta recopilar mucho lo que veamos. Vamos en la parte de la motividad. Ya vimos el ejercicio primero, el ejercicio segundo, y esa parte tercera. Vamos ahora, que se llama una cosa que se llama la observación. En la, eh, decisiones, uno tiene que observar su alrededor, solver muchas cosas, para, a partir de esa observación que se hace, entonces lo interno, uno toma una decisión. Vamos a mirar aquí algunos... y me meto a bajar esto. ¿Qué dijo de aquí? No sé. Dado aquí. Fija lo más que yo, que estoy grabando. ¿Qué hice grabando? No, no. Cuando estoy... Lo menos aquí. No pude, eh, tratar de... No pude conseguirlo en... Para parar en español. Pero al menos está el subtítulo, que nos ayuda mucho, frente a eso. Bueno, evidentemente, aunque se me muestran. Clearly, somebody in the room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt history. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this bastardly deed took place. I was planting the grass in the master bed. I was buttering his orchid scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest, Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. It's just a matter of observation. What happens? So, yes, it's going for me. Well, I'm talking just a moment. But we're not going to walk. What's the point where we got, the location, of course, it's a matter of understanding. it's a matter of the company, the investigator, it's done to solve the crisis, all right? Pero como estamos concentrados, como estamos observando, enfocados en la parte del veredicto y de saber quién verdaderamente es el culpable, eso también no nos deja observar porque miremos lo siguiente. Hicieron 21 campos. Hicieron 21 campos. Sí, pudimos apreciar que ahí se hace esto. Lo que pasa es que en la televisión se crea un mundo y ese mundo que se crea parece, uno lo toma como mundo real. Tanto así que cuando nosotros leemos cualquier libro, y puede ser que sea un libro del futuro, nosotros creemos que eso ya ha pasado o pasó hace tiempo. Nosotros estamos leyendo el libro del otro, pero es que uno no le da tanto, pero cuando uno reúne imágenes, escenario y demás, uno cree que eso está pasando en ese mismo instante. Exactamente, que eso es verdad todo y uno está así concentrado, enfocado totalmente porque uno cree que uno hace parte de eso. Lo han visto, la señora, sobre todo la señora, son más interactivas con la televisión. Mi mamá, por ejemplo, ay no, pues la mamá, mamá, ¿qué pasó? No, está interactuando con el proponente de la novela. Y mi mamá, mi mamá, pegale, pegale, dale. Matad. Uno empieza como, pero ¿cómo logran eso? cómo se logra eso que uno en verdad se tenga tanta empatía con eso que uno llora exactamente actores que son atacados en la calle porque la gente asume de que él es así él es así tanto así que mal con nacido mal con x siempre pero para nosotros no es nada de mentira no vamos a negar que a partir de la película que está en mí la dimensión que como nosotros lo vimos ahí es más cuando muchas personas no querían que de secuestro hiciera otra 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 película y no como hacer esa película de que porque cuando dice que son la película después alguna primera llamada decir el asedio que era en contra de los humanos y no ya está hablado con él eso nos hace la televisión asumir este tipo de exposición el tipo de cosas no es como hace ese como hace de papel es un trabajador se mete dentro del papel claro ni cuando estaba haciendo un marco de que era lo mejor ni cuando estaba haciendo ese papel de encontrar en la tierra lo peor es un actor pero todo un mundo televisivo televisivo tiene ese poder tiene ese tiene ese auge puede llegar a esa parte entonces nosotros aquí no es para que vamos a quemarte la hora que llegamos no, 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 ese no es el objetivo de lo que estamos trabajando es que estamos entendiendo porque es que sucede así porque hay unas cosas de las emociones de la de las imágenes de la concentración que hacen que ese cerebro de ese niño sea atrapado porque es un hecho por expertos y entonces el tipo como que es el mismo que está manejando y en el momento que le disparan al tipo y es el niño que está cuando lo que está leyendo con el palio que le pasó me sentí a que me mataron si él sintió como que se fuera en el sol de total me da todo ese grupo de niños que nos vive en la sociedad se va a dar a la concentración que más todos los días de ahí viene la población de la sociedad creado y ha crecido hasta la adolescencia como la identidad de conversatorio en lo que es nuestra colombia y nuestra buena aventura vamos a sentarnos pues acá se dice que en colombia la cobertura de la televisión está en un 94 93 por ciento la cobertura alta al 93 por ciento de los colombianos tienen un receso alto si 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 en cuanto a su en el sentido de que si aparece lo que la comisión nacional de televisión quiere decir es que si aparece energía eléctrica ya la televisión ya está cerrada es decir no hay televisión porque no hay no hay porque no hay porque se tiene el aparato ya es fácil porque exactamente porque la la cuestión de las señales están por allá si 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 no hay porque no hay en el sentido las señales están en todo el territorio mundial ok dicen que están en un 93-94 por ciento claro y que con todo ese esa dentro de ese dentro de ese grupo que está ahí dicen que hay ese t no hay que a